Con la luna llena te estaré esperando Sufro la condena de amarte y soñando Un reloj de arena que cae y no llega Tu ausencia infinita mi amor desespera Abajo en la alameda te estaré cantando Y si tú no llegas a bailar importando Un charco de estrellas brillaba y sonríe En el suelo que pide que vuelva y me mire Baila corazón como yo, como yo te anejo Sueña corazón como yo, como yo te quiero Pítame despacio que tengo prisa Voy a llegar tarde a la nueva cita Ven, porque no puedo entretenerme Entretenerme Pítame despacio que tengo prisa Voy a llegar tarde a la nueva cita Ven, porque no puedo entretenerme Entretenerme Zapatos, camisas, corbata y chaqueta Así voy vestido en esta noche inquieta Me comen los nervios Mi cara refleja El amor que te tengo Que sea lo que Dios quiera Baila corazón como yo, como yo te anejo Sueña corazón como yo, como yo te quiero Pítame despacio que tengo prisa Voy a llegar tarde a la nueva cita Ven, porque no puedo entretenerme Entretenerme Pítame despacio que tengo prisa Voy a llegar tarde a la nueva cita Voy a llegar tarde a la nueva cita Ven, porque no puedo entretenerme Entretenerme Pítame despacio que tengo prisa Voy a llegar tarde a la nueva cita Ven, porque no puedo entretenerme Entretenerme Pítame despacio que tengo prisa Pítame despacio que tengo prisa Voy a llegar tarde a la nueva cita Porque no puedo entretenerme, entretenerme Quítame el espacio que tengo prisa Voy a llegar tarde a la nueva cita Porque no puedo entretenerme Es que tengo prisa